La directora regional de la Federación Dominicana de Municipios, Mercedes Ortiz, se apresionó este miércoles a la ciudad de San Francisco de Macorís para respaldar al alcalde Alex Díaz, quien está envuelto en un proceso judicial por una supuesta amenaza que le hizo al dirigente comunitario Pedro Jacobo. Y estamos presentando una resolución que fue votada en el máximo organismo de la Federación en el día de ayer, presentando nuestro respaldo irrestrito a nuestro alcalde por entender que es una acción improcedente y que es de tipo privado y que no ha habido un juicio de fondo para proceder a la suspensión del alcalde. De manera que nosotros estaremos pues dando seguimiento y apoyo moral al alcalde de aquí de este municipio de Macorís y a todos los alcaldes del país porque realmente tenemos que generar un precedente. El artículo 44 de la ley 176-07 pues nos hace vulnerable como alcalde pero finalmente pues la legislación que existe en grandes vacíos también tenemos que conjugarla con otras leyes que nos permiten a nosotros poder articular una defensa porque a veces los alcaldes y alcaldesas intentamos hacer cumplir las leyes en nuestro municipio. Pero producto de tantos incumplimientos de tantos años pero también de una falta de formalidad y de formación de nuestros concejales pero también de la ciudadanía en sentido general pues nos hacen a nosotros pasibles de vulnerabilidad porque los problemas son muchos. También el presidente municipal del partido revolucionario moderno Olmedo Cabas Romano le ofreció su apoyo alertando a los franco macorizanos a que no se dejen confundir. El PRM se hizo pública una nota de prensa en el día de ayer, la dirección ejecutiva se reunió pero nosotros apoyamos y entendemos que la posición asumida por Fedomo es una posición correcta, esto no es un asunto de partido político, esto es un asunto de la institucionalidad y eso es lo que nosotros como ciudadanos, como presidente de nuestro partido pero más como ciudadanos de San Francisco de Macorís estamos defendiendo. Entendemos que tal y como manifestó la alcaldesa de Salcedo por cierta debilidad que pueda tener una ley determinada no es proclive para que por las pasiones políticas se den caso como esto de suspender un alcalde cuando no tiene nada que ver el motivo de la suspensión con lo que es el ejercicio de sus funciones como alcalde. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco